De acuerdo al Consejo Directivo Nacional, donde se llamó un plenario, en el cual se decidió por unanimidad acatar la medida de fuerza de 24 horas en reclamos de este maldito impuesto a la ganancia que le está influyendo mucho en los salarios de los trabajadores y que reabran las paritarias que se volvieron a bloquear y no tenemos respuesta alguna de parte del gobierno para poder mejorar los salarios de los trabajadores. ¿Qué se le puede decir a los usuarios, tanto del transporte urbano de pasajeros como los de larga distancia? Nosotros lo que podemos decirle es que lamentablemente no nos gustaría hacer esta medida de fuerza, pero bueno, es la única manera de por ahí, no sé si la palabra exacta es presionar, pero si no, que nos escuchen para que esto se modifique y los trabajadores puedan tener un salario digno, porque hoy conseguir una paritaria de un 30% entre el impuesto a la ganancia y algún otro descuento más que tiene, sería un aumento de aquí a fin de año porque lo cierran siempre por año, de un 10%, ¿de qué nos serviría? No es tener nada. ¿Esto qué significa? ¿Están en todo el país? ¿No va a haber transporte público? De corta, media y larga en todo el país, así que por el paro es por el impuesto a las ganancias, es algo que ya veníamos peleando hace bastante tiempo y bueno, por suerte ojalá tengamos respuesta de gobierno, ya que he hecho caso omiso a todos los reclamos que hemos hecho. ¿Cómo está la situación hoy del impuesto a las ganancias en los sueldos de los empleados? Sí, la verdad que afecta de lleno a la mayoría de los trabajadores, así que bueno, sería bueno que la gente del gobierno dijera la verdad de una vez por todas a cuántos son los empleados que afecta, porque me parece que está ocultando información. Hay casi toda la mayoría de los trabajadores y están haciendo el descuento al impuesto a las ganancias. El movimiento que hubo no fue muy grande, o sea, en realidad los camiones llegaron bastante espaciados, cuando nosotros llegamos acá, nosotros llegamos tipo 9 de la noche para preparar el campamento y todas esas cosas, y ya como a las 10 de la noche muchos camiones empezaron a parar solos. O sea, la gente estaba toda enterada, están conscientes del paro, están conscientes de por qué es el paro, porque evidentemente es una cuestión que está afectando demasiado a los bolsillos de los trabajadores, porque el trabajador camionero tributa ganancias no es porque gane mucho, sino porque trabaja mucho. Pero te digo, nosotros hemos visto recibos de sueldo que le sacan hasta 7, 8 mil pesos en trabajadores, que es por el esfuerzo que ha hecho, no es porque gane demasiado. Porque la base del sueldo arranca más o menos de los 10 mil pesos. No han tenido ningún problema con camiones que han transitado, que los hayan visto pasar por acá, se les explica, ¿qué dicen ellos? No, 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 se los invita a parar y los compañeros, prácticamente no hay problema, ningún problema ha habido, así que está tranquilo. Gracias. 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 Gracias.